¡Hola, hola! ¿Cómo les va Fernando Palomo con ustedes? Siempre acompañado por el goleador del Mundial de Argentina, 78, Marito Kempe. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Realmente estamos a punto de presenciar un encuentro que promete mucho. Sobre el terreno de juego, hoy estará el Atlas y Pumas. ¡Con estos jugadores salta la cancha la ilusión de los rojinegros del Atlas! Para el partido de hoy, 4-5-1. Es la elección del modelo de juego. Intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo, acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Se saca la pelota de encima. Ahí se viene el saque de banda y pueden sacar ventaja. Saque de banda. Andrés Andrade. Reyes. Luis Quintana. Pablo Barrera. Se va a escapar por la línea de Cal. Solo se están dedicando a esperar al rival a que le llegue la pelota. Andan meneando la pelota de un lado a otro. Rotación continua. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Se lo clava, lo gana. Ese balón. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo de este equipo. Felipe Mora. Oportuna intervención levantando el balón. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Jugada que no termina en nada. Alguien lo rechazaron fuertemente. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco. Mal centro se cruzó con el primero que se encontró. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Mora. Gol. Ahí lo tiene el abril. Llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Y es que seguimos con el partido. No, Ciro. Calderón. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Calderón. Ahí está la oportunidad para cruzarla. La gran pregunta es a dónde iba el centro. Andrés Andrade. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. El balón que sale disparado. Rodríguez. Tiene ganas de pegarle. Hace muy bien su trabajo este por tiro. Felipe Mora. Estaba pidiendo por apoyo. Seguí los tiene. Reyes. Era buena la intención, pero les cortan el balón. El árbitro que levanta el cartel. Se van a jugar dos minutos más. Reyes. Una pelota regalada. El árbitro que dice. Todo en orden, señor árbitro. Cuando usted quiera podemos comenzar ya el segundo tiempo. González. Un aplauso para este defensor. Por favor, lo que ha hecho. Andrés Andrade. Calderón. Muy buen balón en la espalda de la defensa. A ver si la cruza. No sirvió para nada. El cintro lo dominaron fácil en el área de los rivales. Hay un espacio para crecer. Futbolísticamente hablando. Desde lo que hemos visto de este jugador. En el primer tiempo. No mucho. Porque ha jugado bastante bien. Hombre. Ha hecho el gol. Y el equipo va ganando. ¿Qué más? Andrés Andrade. Ahí llega la ayuda. Y le pega con un tubo. Rodríguez. Felipe Mora. Rodríguez. Está transitando el perímetro del área. Buscando un espacio. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando. Llego a esa pelota. Nuevamente una pelota. El compañero no regala una. Ahora que tienen el balón. Hay que empezar a jugar. Felipe Mora. Rodríguez. Hay un encontro bien metido entre líneas. Atento que se viene en ocasión. Estamos ante posiblemente. La mejor atajada del partido. Corner cruzado. Que llega justo al cráter de ese volcán. De que puede mandar el centro. Puede. Pero. Y con estos disparos. Pretenden hacerle daño. El árbitro que interviene en la jugada. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito. Porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí. Hay cambios necesarios en un equipo. Y no tiene que ser ni por lesión. Ni por táctico. Ni por qué tiene que tener. Era una jugada que prometía. Pero la han cortado bien. Y parece, Fernando, que ahora se despierte el público para apoyar a su equipo. Y buscar la igualdad. Han retrocedido muchos metros. Están casi que gritando para que les ataquen. Atento, zapatazo. Gol. Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Ha sido una formidable creación de juego, Mario. Centro fenomenal desde la derecha. La izquierda la tiene para caminar. Ahora la derecha la usa por dos. Vemos la repetición, Mario Alberto. Se merece el gol. Lo han hecho perfecto. Enamorando con su fútbol. No falla un pase. Marito, empezamos a manchar el papel. El técnico local en el próximo parón del juego es un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Decide reventar la pelota. El técnico que no quiere esperar para que el partido se va desarrollando de otra forma. Prefiere hacer dos cambios en este preciso instante. Avisenle a mamá que esto en nueve minutos se termina. Entra bien y se escapa la pelota. Ahora saca de manos. Reyes. Está intentando por el costado. Reyes. Llegó la bocha al área y la rechazan. Atentos que lo que se viene es un cambio. ¡Ojo con esto! Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Esa pelota que se escapa tras el cabezazo. Habrá saque de manos. Kevin Escamilla. Juan Manuel Iturbe. Llegará el momento de apagar todo en dos minutos. Ha conseguido muy bien ese balón. Ahí nos muestran el tiempo agregado. Dos minutos. Hemos llegado hasta acá. Finaliza el partido. Hemos llegado hasta acá. Hemos llegado hasta acá. Hemos llegado hasta acá. Hemos llegado hasta acá.